Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía, que anidas en los huecos de la pena, en las grietas de las piedras, déjame con tu figura. ¿De dónde es eso? Del cantar de los cantares, pero parece escrito para ti. Me despierta en claramente pensando en ti, en tus besos, acariciar la piel con mis lágrimas. Y hasta puedo sentir el olor de tu pelo. La luz de las piedras, de las piedras, de las piedras, de las piedras que nos cobran de la noche, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Nunca será suficiente. Never enough for me. Never, 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 never for me. For me, never enough. Never enough. Never enough for me. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!